Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Por la garganta me sube un río de sangre fresco de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en mis dedos y en mi sien una corona hecha de alfileres negros. Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio, de ortigas y de chumberas, de cal, de arena, de viento, de madreselvas oscuras y de vidrios en acecho. Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo que está rondando la llave que guarda nuestro secreto. Y yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo. Ay, pena, penita pena de nuestro amor en silencio. Ay, qué alegría, alegría quererte como te quiero. Cuando por la noche a solas me quedo con tu recuerdo, derribaría la pared que separa nuestros sueños. Rompería con mis manos de tu cancela los hierros con tal de verme a tu vera, tormento de mis tormentos. Y te estaría besando hasta quitarte el aliento. Y luego, ¿qué se me daba quedarme en tus brazos muerto? Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero. Nuestro amor es agonía, luto, angustia, llanto, miedo, muerte, pena, sangre, vida, luna, rosa, sol y viento. Es morirse a cada paso y seguir viviendo luego con una espada de punta siempre pendiente del techo. Y luego, salgo de mi casa al campo solo con tu pensamiento, por acariciar a solas la tela de aquel pañuelo que se te cayó un domingo cuando venías del pueblo. Y que no te he dicho nunca, mi vida, que yo lo tengo. Y lo estrujo entre mis manos lo mismo que un limón nuevo. Y miro tus iniciales y las repito en silencio para que ni el campo sepa lo que yo te estoy queriendo. Pero, ayer, en la Plaza Nueva, vida, no vuelvas a hacerlo. Debí besar a mi niño, a mi niño el más pequeño. Y cómo lo besarías, ay, virgen de los remedios, que fue la primera vez que a mí me distes un beso. Llegué corriendo a mi casa, alcé a mi niño del suelo y sin que nadie me viera como un ladrón en acecho, en su cara de amapola bordió mi boca tu beso. Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero. Mira, pase lo que pase, aunque se hunda el firmamento, aunque la tierra se abra, aunque tu nombre y el mío los pisoteen por el suelo, aunque cuando lo sepa el pueblo y ponga nuestra bandera de amor a los cuatro vientos, sígueme queriendo así, tormento de mis tormentos. ¡Ay, qué alegría! Y qué pena quererte como te quiero. ¡Gracias!